Es tan fácil amar ese pequeño hueso enterrado en la orilla, tan fácil levantarlo en un puño y atronar por encima del fragor de las olas, tan fácil como un dios que moldea una estatuilla de barro que humedece con su saliva y la esconde en su boca. Es tan fácil amar a un hombre que palpita aterido en un rincón del universo, como ese pájaro que nunca aprendió a volar y con su canto alza una plegaria en la ribera del tiempo, tan sencillo amar las olas, el desierto, la sed, el dolor. Pero los hombres no han podido habitar su tierra. Han levantado jaulas, muros, vallas. Han inventado el hueso que golpea, el hacha que mutila, la cruz que mortifica. Los hombres han creado el aullido, el grito, la mentira, con la que hieren, fustigan, aterrorizan, célula a célula a otros seres moldeados con idéntico barro. Cada hombre es un fugitivo de su propio miedo. Traga saliva cuando observa un rostro que aparta las ramas, una huella que no coincide con el grosor de sus dedos. El hombre es una célula insomne que sueña con túmulos y escombros de savia derramada. El hombre ama lo inmóvil porque lo aleja de las nubes de lo incierto. Y en una tabla huye con su tribu, apretado en una bola de espanto del océano y la sombra, mientras se traga las olas con una cólera hambrienta. Música Música Porque el hombre cree que el odio es una espada para limitar los bordes, limar las esquinas, moldear un hueso idéntico a sí mismo, estirpar lo que sobra. El gran hueso, el roído hueso único, nuestro divino hueso quemado al fuego en noches eternas de invierno, cuando no reconocemos la diferencia entre una bestia salvaje y la mirada asustada de un pez perdido en la orilla. Porque el hombre cree que el miedo es una cueva que lo aleja del peligro de la luz, de su desnudez visceral que los rayos del sol tornean como un cuenco de barro. Y no sabe que el agua compartida es su único alimento, la única frontera que debe cruzar para aplacar su sed y mirar frente a frente a los ojos de su hermano, para acoger su miedo, esa pobre mirada que se vierte sobre su ardiente piel, esa piel que un día fue una estela luminosa que cruzó la noche hace millones de años y que ahora descansa en la orilla redonda y perfecta como una caracola, esa piel que otro día será la única frontera infranqueable para su miedo a la muerte, esa piel como una torre eniesta, un número y un radio de amor. Gracias por ver el video.